En tu sala. Yo que me quiera hacer una sujeta. A que lo vaya a grabar. No, 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 no. Pero díselo a la cámara. Te quito sujeta más. 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 Postureo. De mío y de Ana. ¡Quítate grabado! Luego me la pongo. Con otra camiseta, Dios mío. Ahora Paco. Estos y tanto. Porque solo quito. Paquita. El mío, además mío. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Como decía mi profesor de cámara. Pone grabar. Pone grabar el rojo. Eso te está grabando. Está grabando. Está grabando. Es que me molesta, joe. Que está... Uriah, se ha quitado el suelo. Me he sujetado. Para todas las perras. Mierda. No pasa nada. Shhh. Venga. De ti, puta. Ampakbar. romain. También te sum banda. Tienza. Te sum parazą. Tienza. 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 T natur. Tienza. Tienza. ¡Gracias! 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 ¿Ahora qué? Ahora me voy a cambiar de camiseta para ponerme sujetas. No, es de tanto. ¡Gracias!